¡Escúchalo! ¡Papilón en escenario! ¡En momento ya de recordar estos grandes éxitos! ¡Caribeña! ¡Sí suena! Mi vida, mi mundo eres tú El agua que quema mi ser En tu vida tu calor me das En tu noche tu una luz verás Eluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú El agua que quema mi ser En tu noche tu una luz verás En tu noche tu una luz verás Iluminando mi camino Y jamás podré olvidar No más es tu forma de amar En tu vida tu una luz verás En tu noche tu una luz verás Iluminando mi amor ¡Feliz día mamita! Un besote también para mi gente del norte ¡J Wirst o Juncker de Chiclayo Marjito de Chiclayo ¡Woo! ¡Se ve la chumbia! ¡Ahora dice! En sus hogares como lo disfrutan Con la familia Eso, en armonía y amor Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir más Lo que estoy sufriendo por tenerte así Lo que estoy sufriendo por amarte a ti Quisiera ser ciega para no ver más Ser como una piedra y no sentir más Lo que estoy sufriendo por tenerte así Lo que estoy sufriendo por amarte a ti Sigue bailando Bueno amigos, para el chara, ¿cómo lo goza el chara? Eso, buena chara Y las palmas arriba, allá arriba Aló, Romara, ¿no? ¿Por qué no me contés? ¿Qué pasó? Estoy con la otra Estoy con la otra Qué frío eres, Romar Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Sí, sí Ahora dice Pero si tan solo tengo tu teléfono, mi corazón me pide a gritos, llámalo ya Entiendo que siempre que llamo sueno jugador, a ciertas horas que soy amando y no puedo más ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Quiero, si oír, quiero tu voz, si oír, quiero tu voz ¿Aló? 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 ¿Está ocupado? ¿Qué estarás haciendo? ¿Por qué no me contés? Seguramente está por ahí, está con Coco ¿Se puede estar fuera de servicio? ¡Ahora! ¿Por qué no contestas? ¿Con quién estás hablando? Si oír, quiero tu voz Si oír, quiero tu voz Contesta por favor Contesta chavala, contesta 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 chavala, contesta chavala T disappeared Para todo el Perú Perú Caribeña Si suena Suena por todo el Perú La radio Loma Luna y Jumbia Carica Poñay Bailando Que rico Que tal golazo señoras y señores Para recordar, disfrutar, bailar En la voz de Cassandra Chalamet Y todas las chicas de Papilonga Gracias